Hola amigos ajedrecistas Vamos a analizar la última partida temática del gambito Mason Keres del gambito de rey Esta partida la disputaron el jugador polaco Macieja contra Karpov en un match de rápidas octava ronda Varsovia 10 de abril del 2003 Vamos a entrar ya pues en materia con E4 E5 Como en sus buenos tiempos cuando E5 era la respuesta básica de Karpov al peón de rey hasta que pasó a jugar de forma casi exclusiva la defensa Karokan Continuemos con el gambito de rey E por F4 caballo C3 dama H4 jaque rey E2 interesante aquí la respuesta de Karpov C6 Esta jugada prepara al avance D7-D5 y encaja en el estilo sólido y flexible del excampeón del mundo Esta es una variante que no hemos estudiado muy a fondo en la parte teórica Aquí Macieja respondió caballo F3 y Karpov dama H5 Sin embargo existe otra alternativa que parece casi incluso mejor retirar la dama a E7 Veamos como las negras obtienen ventaja rey F2 G5 D4 alfil G7 G3 F por G3 jaque H por G3 H6 alfil H3 caballo A6 E5 D5 E por D al paso dama por D6 caballo E4 dama D8 alfil por C8 torre por C8 torre E1 caballo E7 Podemos considerar que las negras tienen aquí cierta ventaja Vamos a regresar a la partida con la jugada de Karpov dama H5 Siguió D4 D5 y alfil por F4 Cambiar el peón por el de F4 puede no parecer muy lógico pero en estas posiciones agudas el desarrollo y la actividad de piezas son los factores prioritarios En lugar de esto la otra posibilidad era capturar en D5 E por D5 alfil D6 Si C por D5 entonces alfil por F4 Sin embargo si alfil D6 D por C6 caballo por C6 rey F2 caballo F6 y las negras tienen su cuota de contrajuego Veamos lo que sucedió en la partida Macieja capturó el peón de F4 D por E4 caballo por E4 Aquí Karpov jugó lo mejor posible D6 D6 Otra línea D5 por ejemplo hubiera sido suicida Si Dama B5 Jaque Rey F2 Dama por B2 Alfil C4 Dama B6 Torre E1 Alfil E6 Torre B1 Y las blancas han movilizado todas sus piezas Mientras que las negras aparte de la dama son un jugado el alfil de E6 Como vemos van muy retrasadas en el desarrollo Esto prácticamente significa que estarían las negras perdidas Después de caballo por E4 del blanco lo mejor fue lo de Karpov Dama G6 Aquí existen dos posibilidades Merece atención lo que jugó Macieja Rey E3 La otra posibilidad sería Dama D3 Alfil F5 Dama B3 Dama E6 Vamos a ver lo que siguió con la partida Rey E3 Aquí el negro dispone de varias opciones En la partida se jugó Caballo H6 Todas las opciones son desarrollar caballos También se podría jugar Caballo F6 O el caballo de Dama Caballo D7 Veamos un poco cada línea Caballo F6 Caballo por F6 Dama por F6 Alfil D3 Con ventaja mínima del blanco Si en lugar de desarrollar el caballo de Rey El negro juega caballo D7 Entonces alfil D3 Dama por G2 Si dama Dama H5 seguiría simplemente torre E1 Por tanto la dama penetra en el campo enemigo con dama por G2 torre G1 Dama H3 torre G3 Dama H5 Si la dama se retirara a E6 simplemente seguiría caballo F G5 Parece un poco mejor dama H5 torre G5 dama H3 torre G3 Repetición repetición de jugadas Visto esto vamos a seguir con la partida El blanco acabó de jugar Rey E3 Karpov juega caballo H6 Aquí se jugó alfil por H6 Una decisión discutible con la que las blancas prescienden de su alfil de casillas oscuras Si quieren evitar perder este alfil la otra opción a considerar era alfil D3 o incluso mejor caballo E5 con la siguiente línea caballo G4 jaque caballo por G4 alfil por G4 dama D2 alfil E7 alfil D3 alfil F5 torre A E1 en roque corto Rey F2 composición complicada y difícil de evaluar Vamos a ver lo que ocurrió en la partida con esta jugada dudosa alfil por H6 dama por H6 jaque Rey F2 alfil E7 alfil C4 en roque corto aquí Macieja encontró una buena idea dama C1 con esta propuesta de cambio de damas se activa la dama blanca y caso de que Karpov reuse el trueque es importante mantener el control de la diagonal C1 H6 entonces aquí se presenta el dilema de cambiar damas o dejar que el blanco domine esta diagonal es dudoso el cambio de damas ya que si dama por C1 torre A por C1 y la posición vemos que está prácticamente igualada las blancas tienen mejor desarrollo pero las negras cuentan con la pareja de alfiles y ninguna debilidad estructural Karpov rehusó el cambio de damas y jugó dama G6 la partida continuó con dama F4 caballo D7 torre A E1 caballo B6 alfil D3 caballo D5 dama D2 alfil F5 caballo E5 dama E6 torre H F1 a falta de situar su rey en G1 las blancas han culminado su desarrollo y todas sus piezas están bien dispuestas incluso puede decirse que tienen una pequeña ventaja Karpov jugó aquí alfil por E4 torre por E4 dama D6 rey G1 torre A D8 C3 las blancas siguen estando un poco mejor gracias a la armonía de sus piezas pero es difícil quebrar la resistencia de las negras que tienen una posición muy flexible aquí Karpov supo encontrar la mejor jugada C5 la mano del maestro siempre se ha dicho que Karpov saca agua de las piedras y que su capacidad de maniobra es proverbial aquí en una posición restringida apura su potencial al máximo caballo C4 sin embargo era preferible aquí dama F2 y después seguir F6 al negro en lugar de F6 si C por D4 es muy buena caballo por F7 entonces F6 para evitar este tema combinativo caballo C4 dama C7 caballo E3 o incluso en esta posición de partida C5 es buena dama F2 o incluso también es muy interesante torre F3 si torre F3 C por D4 C por D4 alfil F6 Dama Dama F2 Vistas estas líneas observamos que Macieja no jugó lo correcto caballo C4 no es lo mejor Dama Dama C7 rey H1 C por D4 aquí se hace necesario capturar de torre ya que si C por D4 caballo F6 con juego sobre el peón central aislado en esta posición no es bueno que quede el peón un peón blanco aislado en la columna de dama entonces torre por D4 caballo F6 caballo por B6 dama por B6 torre por D8 dama por D8 dama C2 obviamente G6 alfil C4 las blancas todavía disponen de una ligera ventaja gracias a su fuerte alfil y a su mayoría del flanco de dama la partida continuó ahora con dama C7 dama B3 alfil D6 aquí Macieja ya empieza a jugar flojo dudosa H3 parece más lógico G3 cerrando la diagonal y el alfil cubre la gran diagonal luego con D5 H3 es lo que se jugó rey G7 alfil D5 B6 C4 alfil E5 dama C2 A5 B3 F6 dama E2 torre E8 dama G4 torre E7 dama D1 dama C5 dama D2 alfil C7 G4 g4 dama D6 aquí nos detenemos el debilitamiento de la diagonal H2 H2 B8 crea ahora serios problemas a las blancas y la ventaja se inclina hacia su rival para colmo de males aquí jugó erróneamente Macieja torre F2 la defensa correcta era dama B2 o también dama G2 si torre E3 alfil F3 A4 estas eran las únicas opciones de las blancas para seguir vivas pero las negras llevan ya la iniciativa al jugar torre F2 Carpo sacó provecho con dama G3 dama D4 y torre E1 jaque las blancas aquí se rindieron con esto terminamos el análisis de esta partida me voy a despedir con un consejo en las aperturas es necesario saber los planes a seguir más que las jugadas concretas de memoria gracias por ver mis vídeos por su atención y hasta la próxima amigos gracias 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 gracias